En la moto tú estás en contacto con todo lo que estás viendo, o sea, estás en contacto directo con el aire, si llueve, el agua, y eso no se puede apreciar tanto cuando estás adentro de un bus o de un auto. Soy ingeniero de sistemas. ¿Ingeniero de sistemas? ¿Y tú pediste de vacaciones tres meses o cómo hiciste? No, renuncié. ¿Qué hemos hecho con la inocencia? Se desapareció con tiempo y nunca hizo mucho sentido. ¡Alessed President! Yo después de comprarme la moto, como unos tres o cuatro meses después, fui a Lunaguaná con un amigo, así de campamento, un fin de semana, y al regresar me entusiasmé bastante con la idea de viajar en moto. Empecé a ver posibles destinos dentro del Perú donde me gustaría ir, y poco a poco la idea fue expandiendo, fue expandiendo, hasta que dije, con esta moto podría ver casi todo el continente. Salí el 24 de marzo. Empecé bajando hacia el sur, fui por Chile, de ahí crucé a Argentina, me fui hasta Tierra del Fuego, y una vez que llegué a Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, empecé a subir de vuelta por la costa argentina hacia Uruguay, hice el sur de Brasil, y de ahí corté por Paraguay y Bolivia de vuelta al Perú. Cuando sentí mucho frío, y también al sur de la Argentina, y también en los caminos de Bolivia, que son muy malos, o sea, es doloroso atravesar los caminos de Bolivia, tenía ganas de simplemente dejar todo y regresarme a casa, pero para regresar a mi casa tenía que hacerlo en la moto, o sea, que no me tocaba otra que seguir andando. El llegar a Ushuaia, que está en Tierra del Fuego, la última ciudad del mundo, después de haber recorrido ya un mes y medio, ese fue un gran momento. Al ver el cartel que decía, bienvenidos a la ciudad más austral del mundo, era un logro, y ahí sabía que estaba haciendo algo que muchas personas querrían hacer. De todos los países que has visitado, ¿cuál es el que más te ha gustado? Mira, cada país tiene su encanto, pero debería decir que Bolivia tiene muchas cosas para ver, y es un país muy hermoso. El problema es que es muy difícil para acceder por el tema de las carreteras. Si solucionaran eso, tendría un potencial increíble. ¿Qué llevaste? Bueno, esta casaca, que me protegió de varias caídas que tuve, y un pantalón del mismo material, y de ahí una chompa de lana y un calzoncillo largo. ¿Una moto normal puede aguantar eso, o es una moto como diferente, especial? No, no, es una moto, en realidad es una moto que ni siquiera está diseñada para este tipo de viajes, es una moto de ciudad. Es una chopper tipo Harley, que es un poco baja, y por eso mismo tuvo problemas al cruzar alguno de los caminos de tierra. De cariño le puse la inmortal. ¿La inmortal? La inmortal. ¿Qué partes de esta moto no salieron contigo? O sea, ¿qué partes tuviste que cambiar? El neumático trasero es, lo tuve que conseguir en Brasil, después, ¿qué más? Este espejo no es original, este freno tampoco. Hay partes que, que se están cayendo. ¿Como caídas? Sí, por las caídas. Esto de acá se soltó un poco, pero todo esto se soluciona este fin de semana que lo llevo al mecánico. Y este sobre todo, este fue, lo adaptaron para, para ponerlo en, en Brasil también. ¿Nunca estás fallado? O sea, al menos el motor nunca se ha ido, nada de eso. El motor nunca se ha ido, el motor para mí me pareció espectacular que, que un motor chino nunca tenga problemas. ¿Cómo hacías si te quedabas varado, digamos, en un sitio donde no había gente, no podías reponer la moto? ¿Qué hacías? Eso me pasó en Brasil y yo ni siquiera hablo portugués. Me quedé varado justo al lado de un minimercado, al lado de la carretera, donde ni siquiera estaba cerca un pueblo. El, el dueño del minimercado fue muy amable, me ayudó a llamar a, a tiendas para ver este, donde podía conseguir un neumático porque le hacía al aro de mi, de mi moto. Y en dos días llegó un, un repuesto al, al minimercado. Me estuve quedando en una carpa detrás de su tienda. ¿Cuál fue la gente que más, que más te gustó? La gente en Chile fue muy, muy amable. ¿Ah, sí? ¿En Chile? En Chile fueron muy amables, sí. ¿Y no hubo nada con que, con esa, esa supuesta bronca entre peruanos y chiles? Esas rías no, es, es algo que, que existe creo que solamente en la cabeza de la gente que vive en las capitales, en Lima y en Santiago, porque en todo el camino que crucé en Chile la gente es súper amable. Es más, dijeron, ah, peruano, ven para acá, acércate, come con nosotros. ¿Alguna vez te intentaron robar o te llegaron a robar? Regresando al Perú me trataron de robar. Pero no, o sea, no todas mis cosas, sino justo pasé por Puno cuando estaban bloqueando las carreteras y yo no me había enterado de eso. Y una vez terminaron rodeando toda la moto y hablándome, preguntándome dónde era, de, y se sorprendieron también que era peruano. Y me dejaron pasar, pero sentí que era raro, porque no me pidieron nada a cambio. Y como 200 metros más adelante me detuve y miré para atrás para ver si tenía todo y se habían llevado mi, mi botella de agua. Pero dejaron mis calzoncillos, felizmente. ¿Alguna vez te caíste? Me caí cuatro veces en todo el viaje. ¿Ah, sí? ¿Por qué? La primera caída fue en la Patagonia. Estaba cruzando uno de los caminos de tierra y eran vientos de 80, 100 kilómetros por hora y terminaban empujándote para el lado de la pista. Las otras tres veces fueron en Bolivia. ¿Sí? ¿Y tu casco te salvó? Bueno, nunca me caí de cabeza. Siempre, en cada caída, procuraba, o sea, salir, tipo un poco lanzarme de la moto y rodar para absorber el golpe. Pero en una de las caídas en Bolivia, mi pie quedó atrapado debajo de una de las alforjas y mi codo absorbió todo el golpe. Felizmente fue en una tierra suave, pero igual terminó todo arañado, inclusive con la casaca. ¿Cuándo llegaste ahí a Lima? Llegué a Lima el 27 de junio. ¿Cuándo te encontraste con tu familia, qué te dijeron? Fue muy emotivo y hasta un poco rochoso porque salió, yo no tenía idea que me estaban organizando algo tan grande, pero llegué a mi casa y estaba toda mi familia en la calle, un primo había llevado su auto y estaba tocando We Are The Champions a todo volumen. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 años, ¿y ya recorraste toda Latinoamérica? Bueno, me falta... en moto me falta Ecuador, Venezuela, Colombia y las Guyanas. Esa es la próxima aventura, sí. ¿Tienes enamorado antes del viaje? Sí. ¿Antes del viaje? ¿Y cómo hacías con ella? O sea, porque son tres meses, digamos, largos. Eh, bueno, con bastante comunicación por Skype, así mantuvimos fuerte la relación.